¿Quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel Con ramos de besos y escuchábamos caer Sobre los puestos de sí Lluvias de otoño en abril Siento esta nostalgia de domingo pollo es De guitarra rota, de oxidado carrusel Madre alegría Yo te desnudaba para ver cómo era el mar Y el mar se enredaba en mis deseos de volar Íbamos tan lejos que olvidábamos volver Nos traía el ángel ciego de amanecer Y se acostaba a tus pies Como gatitos jamás Tengo esa nostalgia de domingo pollo es De guitarra rota, de oxidado carrusel Aja de mi Obre de mi Gracias por ver el video